¡Suscríbete al canal! 8 millones de papelitos, esos 8 millones de papelitos van a ir a nuestras fuentes hídricas, a nuestros humildes y cuando llueve, nos inundamos, ¿cierto? Otra cosa, decir a la mamá, no bote el aceite quemado por la cañería. Libre como un pujado, libre como el viento, como el agua clara que viaja en el monte, así, así, así quiero verte de día y de noche, de día y de noche, mío no pienso ni decir, solo siente, no digo esto, sí, no, siente la vida. Y voy contienda, y no voy más que eso, siente ahora que voy a ir. Free as a bird, free as the wind, clear like water that flows from the mountain. Free as a bird, free as the wind, clear as the water, that flows from the mountain. Free as a bird, free as the wind, clear like water that flows from the mountain. Free as a bird, free as the wind, clear as the water that flows from the mountain. Free as a bird, free as the wind, clear 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!